Como muchos de ustedes ya saben, la feria de San José y Turbí de 2022 ya se encuentra en preparación y algo que llamó la atención fue que en esta edición se evitarán los espectáculos de narco corridos. Salimos a la calle para preguntarle a la gente qué opina al respecto y esto fue lo que nos respondieron. Pues que está bien, que se eliminen, que se eliminen por tanto problema que se ha surgido dentro del municipio. Para mí estaría bien, pero pues sí, hay personas con diferentes gustos y pues cada quien opina lo que puede opinar. Sí, sería favorable que hubiese mucho más variedad, no únicamente que se enfocaran en narco corridos porque es un poco nocivo e influencia a los niños a que les preguntas qué vas a hacer el día de mañana y te preguntan que quieren ser un narcotraficante. Pues por una parte pues hacen bien o hacen mal porque pues es libertad de expresión, es libertad de expresión lo que cantan ellos o... Pues por una parte a veces ellos hacen bien y pues también mal, pero esa es la verdad, la pura verdad lo que se canta. Pues para mí, yo digo que está bien, porque personalmente no me gustan. Ok, pues bueno, la verdad yo no asisto a la feria, pero pues estaría de acuerdo en que no hubiera narco corridos, o sea, creo que eso ya sería como traer más delincuencia de la que ya hay en San José. Entonces, por mí estaría bien, aunque no venga la feria. Sí, creo que es, no sé, deja de fomentar la violencia, aparte de la violencia que se vive en el país, porque pues es una gran manera de llegar a los jóvenes, a la población, por medio de las canciones. Sí, pues estoy totalmente de acuerdo porque siempre, todos los años que se pelean, que hay pleitos y pues la gente no está conviviendo a gusto. Para serte sincero, no soy muy fan de eso de narco corridos, así que pues me daría igual si los hacen o no. Me parecería magnífico, porque esa es una estimulación a la mala conducta, lo que oímos, somos carne, espíritu y mente, y de qué nos alimentamos nuestra mente, de qué alimentamos nuestro espíritu, eso tiene mucho que ver con las cosas que escuchamos, con lo que oímos, con lo que vemos. Ok. Esa es mi opinión. Entonces, pues le gustaría que hubiera muchísimos, o sea, otros géneros de música en la feria. Sí, exactamente, mire, hace, digamos, cómo se le llamó, en qué tiempo se le llamó la música de oro, la época de la música de oro, porque esos personajes, aunque no eran cultos de, que no hubieran ido a la escuela, ¿no? Pero eran personas muy respetuosas de la humanidad, Pedro Infante, Javier Solís, todos esos personajes, en público nunca se hablaban palabras obscenas. Ahora es un lenguaje terrible, que da lástima de veras, tanta escuela, tanto sacrificio, para que se tire la basura todo, y se convierte en basura. Y tú, ¿qué opinas de que no haya narcocorridos en la feria? Para TV y Noticias, Aurora Munitis.